¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale No debería hacer esto nada Pero bueno Vale Vale ya amaneció Eso te iba a decir Si son Si son 30.000 Serían 300 No 200 Yo como subo Ah bueno claro Yo se que hay un montón de cositas Que se mandan Como en Como en el otro Por eso mismo Por lo que Por lo que estaba Rollo Guau pues Quizá le damos un piento Lo miraré Vamos a hacer unos intentos Para recopilar uno Recopilar datos Vale En esta plataforma Y según lo que nos dé Haremos No huyas No huyas Ven para acá... Me cuentas mañana cómo fue. A ver, yo imagino que por ahora no habrá demasiada diferencia. No notaré demasiados cambios realmente. El cambio lo notaré supongo que a través del tiempo. Pero... Yo te comento. No sé si hay mucho delay tampoco. Creo que no. Voy a levantar un agudio. Lool... A que no sabes a quién le han... Aceptado el coso este de hacer directo en Tik Tok. Y ahora estoy... En directo en Tik Tok también. Bien, eh, flipa, wow, y eso. Es que he tenido la conversación justo hoy de, guau, ¿te imaginas? Ven para acá, ven para acá. Vale. Vámonos. También, eh, aprovecho para la gente que estáis por aquí. Si os gusta el tema de ir así, nos pasamos todos de salida normalmente, así que yo que vosotros me lo pensaría. Que al final, en todo el mundo estamos aquí por lo mismo. No, 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 no. Suba rápido. No, 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 no. De la que ponemos nada. De la que ponemos nada. De los borrachos hemos cogido. Desde el can y de lejos no veo nada de nada de nada. No, 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 no. Estamos aquí al lado ya, ¿no? Creo. Jaladísimo, 800 metros. Vale. Sigo diciendo lo mismo. ¿Yo por qué camino, tío? Si tengo esta maravilla. No está de esta maravilla, aquí está de esta. Vale. Otra vez no. Otra vez no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, esto es mi montura. No pares No pares Vale Hasta ahí no he llegado Ya te lo digo yo Hasta aquí está Sí, hasta aquí sí Sí, hasta aquí 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 Vamos poco a poco Pero desde luego Más rápido voy No te pares Vale 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 800, ¿no? 800, ¿eh? Yo digo, joder, ¿qué acerca estamos? Vale 900 metros Voy a ir para allá, voy a quemar todo Hasta los míos, si hace falta Va a morir Sigue vivo Vale No, yo ya he hecho laguna ahora que mi buena obra no entra por otra gente vale, 400 metros un beso un beso un beso un beso un beso ¡Gracias!